Tres meses, venga, tira, tira. A ver, pues nada, que hemos rehabilitado el edificio y lo deseamos rehabilitados y esto está igual. Pero ¿cómo que igual? O sea, las ventanas dobles, la cadera central, el aislamiento en toda la comunidad con las ayudas. Y aquí el aire es súper eficiente. Ya, ya habrás pedido el certificado de eficiencia energética, ¿no? Antes de la obra. Ah, estupendo, porque con el certificado así puedo alquilar... No, mejor, vender mi casa. Infórmate sobre la rehabilitación energética y sus ayudas y el certificado de eficiencia. Controlas tu energía. Gobierno de España.